Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al Let's Play The Thief Y si os acordáis en el capítulo anterior lo dejamos justo aquí Que como os dije, mi intuición me dice que tenemos que ir para arriba Y le acabo de dar para abajo pues porque a veces manqueo Ah, pues mira, para abajo no va Que bueno, le he dado para abajo por error Y para abajo no podía ir, tenía que ser por narices para arriba Así que como os decía, la opción buena era ir para arriba Capitán, si los grabados vienen... No creo que los grabados huiden de los suyos, son como animales Y de no ser así que mueran con ellos Estamos oyendo la conversación entre dos guardias pero no sé dónde estarán Así que ojo porque parece que sí que hay guardias todavía por aquí, eh Vale Vamos a hacer un vistazo rápido así con esto, con la concentración No me parece que haya nada Pero sí parece que va a haber alguien en algún lado Vamos a hacer por aquí que no hay luz Me parece más seguro ir por aquí Tan seguro, tan seguro es que no hay nada Vale, anda, mira Aquí tenemos cajones para abrir Lo que pasa es que no me fío para nada Saca el arco Venga Garrett Hazme caso y saca el arco No, no me deja sacarlo No, no me deja sacarlo Bueno, pues será que no quiere... Que malgastemos una flecha de agua Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Echar un vistazo rápido esto, a ver Bueno, ahora lo leemos No hay nada aquí tampoco No hay nada aquí tampoco No hay nada aquí tampoco Sin comida Ahorcado hasta morir Número 2 Bueno, esto es información sobre todos los... Los pisoneros Que por delitos como grabado Alzamiento contra la nobleza Interrogado y posteriormente colgado por el cuello hasta la muerte Interrogado después Ahorcado hasta morir No interrogar ni ejecutar sin consentimiento expreso de algo así mayor Gaso Ahorcado hasta morir Pardon, Albright Bueno, aquí no nos interesa ninguno Porque el que buscamos no es gaso, sino vaso Así que bueno Sin mucha importancia, la verdad Eso es pues información de lo que han hecho con los diferentes prisioneros que hayan tenido ahí Pero aquí es por donde hemos venido, ¿cierto? Sí Tenemos que ir por aquí, por donde la luz Hay un guardia noqueado O muerto De hecho tenía pinta de que están muertos todos Los que están aquí En el caso, ¿sabrá algo interesante para nosotros? Mira, una nota Vamos a ver qué nos cuentan Carta a un grabado Mi querido Marcus, estoy preocupada por ti Orión parece un buen hombre, pero los grabados me asustan No quiero que te veas envuelto en algo y eso te meta en líos o algo peor Vuelve a casa conmigo, por favor amor, ten cuidado Encenderé una vela por ti Eloís Bueno Parece que los grabados, si no recuerdo mal Son los que están Pues junto con Orión Intentando Pues recuperar la ciudad Y tal Si somos nosotros, ¿verdad? Teniendo la pinta Vale Por aquí no parece de nada Parece que hay un guardia por ahí, ¿eh? Así que ojo Vamos a abrir esto, pero con cuidado Ah, son prisioneros Es un prisionero Mira, ahí está Ah, que es vaso Vale, 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 vale Ya le hemos encontrado a gente, por fin Tiene la pinta de que se va a liar, ¿eh? Gracias, Garrett Me estaba volviendo loco Ya lo he visto por tu cancionita Ya se da cuenta de que ha muerto ¿Qué pretendes? Ah, espera, espera, espera No estarás pensando en todas esas historias Sobre la legendaria gran caja fuerte, ¿verdad? Mira, Garrett Nadie te va a pagar por jugarte el cuello en esto Ya Esto no es por el pago Es por quien soy Eso mismo estaba pensando yo Además, si hay una Si sales vivo de aquí Es decir, cuando salgas de aquí Estaré en el descanso de la sirena En el barrio sur Vamos a buscarte Es que, ¿cómo nos vamos a ir de aquí Sin ir a lo más importante que tiene la torre? Esa gran caja fuerte Que, de hecho, es nuestro objetivo ahora Encontrar la gran caja fuerte El caso sería Más que nada Lo primero Buscar Alguna pista o algo Mira, un montonazo de guardias, tío ¿Son guardias o son ciudadanos? Parecían guardias, ¿no? Ah, no, muerte al varón Esos no tienen que ser ciudadanos Míralo Vamos, que se han metido aquí Para liarla pardísima Más aún Liarla más aún Vamos Joder, pedazo de ascensor, ¿no? ¿Cuánto va a subir? ¿Qué tiene que llevarlo hasta Hasta el ático, o qué? Y esta es la visión del orden Que tiene el varón Si conociese bien esta ciudad Sabría que esto no funciona aquí Correcto Correcto Vale Tenía toda la pinta Que vamos a tener que terminar saliendo Por esta Trampilla, la verdad Vale Vamos para acá ¡Ostras! Eso no ha sonado nada bien, ¿eh? Así que vámonos de ahí Vamos a echar un vistazo al mapa A ver Pues sin más No nos dice gran cosa al mapa La verdad Vale A ver Como es lógico Tiene toda la pinta De que va a estar arriba La La caja fuerte Pero a saber dónde ¿Tenemos que ir por aquí o por aquí Es por donde hemos venido? No, tenemos que ir por aquí, ¿verdad? Sí Vale No hay nadie, ¿verdad? Está claro que tenemos que ir ahí Pero no hay nadie, ¿no? No, no hay nadie Venga, va Al lío Pues sí Puede salirnos O bien O muy mal ¿Esta es la caja fuerte? La gran caja fuerte Desde luego No decepciona Necesitaré ganzúas Más grandes Pues sí Tiene toda la pinta Que esto no se va a abrir fácilmente Con unas ganzúas De nada De hecho Eh Habrá que subir por algún lado O algo Joder, tío Es que esto es Es enorme, ¿eh? A ver ¿Y esto? ¿Qué es eso que suena? Para reiniciar el cierre Debo pulsar ambos botones Antes de que se acabe el tiempo Sí, 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 sí Ya me he dado cuenta Gracias por la aclaración Pero ya me he dado cuenta Vale Se ha abierto esto Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer Es echar un vistazo por aquí Porque como dice Garrett Además tiene toda la lógica al mundo Tiene que haber algo por aquí Que nos Nos indique Cuál es la combinación Y tal Vale, mira Para empezar aquí hay algo Que no sé lo que es Ah, un engranaje de estos De seis olos Asquerosos Vale Flechas Sigue retumbando Toda la maldita torre, tío Y eso me hace pensar Que no le queda mucho Para ese algarete Eh ¿Te da la gana pasar o qué? Me estoy quemando, tío No he pasado por debajo Ahora Ahora Vale ¿Y cómo seguimos subiendo? ¿Nos subimos por aquí encima o qué? No, no me deja subir ni nada Es que en sus notas Pero yo creo que ya teníamos Todas las notas del nivel, ¿verdad? Documentos Capítulo 4 6 de 6 Tenemos todas las Ah, combinación de la gran caja fuerte Es verdad 30, 11, 98 Yo no me acordaba de un capítulo a otro 30, 11, 98 De hecho Me lo Me lo apunté en el cuaderno y demás 30 A ver 30 11 Creo que era 11, 98 ¿Verdad? Bueno, ahora Si no Lo voy a comprobar Bueno, lo voy a comprobar en un momento Tenemos que ponerlo como en dos veces Capítulo 4 30, 11, 98 Vale, 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 vale Hicimos bien en buscar las notas en su momento Oye, ¿y cómo me deja ahora Pasar al otro lado? ¿Por qué no me deja ¿Por qué no me deja ir al otro lado? ¿Por qué no me deja ir a la otra combinación? Sí, sí Ya sé que tengo que A ver Pero es 30 11 98 ¿Por qué no me deja acceder a la otra parte? Por cierto Ya que estoy Voy a ponerme concentración ¿Por qué no me deja acceder A este lado de aquí? ¿Hay que volver a pulsar los botones o algo? ¿O qué? Vamos a mirar Si hay más botones de estos Que haya que pulsar Cualquier No sé Cualquier chorrada, tío ¿Por qué no me deja acceder al Panel de la derecha? Mira, si os dais cuenta Está como la lucecita esta De la izquierda Pero No lo entiendo No entiendo nada 30 11 98 Pues a no ser que sea Yo qué sé No, no, no No se me ocurre 30 11 98 Es que a no ser que sea Que sumen los No, es que no puede ser, tío No puede ser 30 11 98 Maldita sea, tío Me estaba rayando la cabeza De una manera muy seria, eh A ver Combinación de la gran caja fuerte 30 11 98 Te ponen a pulsar el botón de la izquierda Y al de la derecha 30 11 11 11 98 30 11 98 ¿No? Debería ser así Vale, como última opción ya Lo único que se me ocurre Es probar a poner el primer número de cada grupo Puedo decir En plan del 3 El 1 Y el 9 Es decir El primer número del 30 El primer número del 11 El primer número del 98 Ya es que no se me ocurre otra cosa, tío A no ser que nos estén troleando Y no sea ese el código Y haya que sacarlo de alguna manera Anda, pues mira Sí que es ese Vale, pues entonces ahora Habrá que poner ahí ¿Y eso? Supongo que el otro lado Habría que poner El segundo número El alguacil Que asco te tengo Pero yo comprendo la codicia, amigo ¿De dónde viene? Me lo has puesto muy fácil Solo he tenido que Franquearte el paso Los guardias Ya ves Te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo Eso es lo que tú te crees No sé por qué me da la sensación De que las cinemáticas Van un poco lagueadas En este juego ¿Tú crees? ¡Ostras! Vale, vale, vale Ahí muy grande, tío Bien pensado Uf Casi le da Vale, pues hemos conseguido escapar Pero no creo que durante mucho tiempo Vamos, vamos a tener Mira Joder Cinco guardias ahí Puede que Vaso tuviese razón Espero que aquí dentro Estén los dientes de oro Del mismísimo timador ¡Hostias! Que vienen por ahí los guardias Vale, vale, vale Sube, sube, sube ¿Cuántos guardias hay, tío? Voy a tener que matar a este Sigue aquí por alguna parte Vale Te ha salvado ¿Por aquí podemos saltar? No Mierda Mirenlo para acá No, 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 no Vale, vamos a echar un vistazo ¿Y por dónde nos vamos, tío? Vamos a bajar por aquí otra vez Parece que ahora aquí ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Sube! Tío No puedo bajar la guardia Estamos encerrados Estamos encerrados Vale, vamos a tirar esto para allá ¿Qué hay que hacer, tío? Vale, vale, vale Vámonos Es que ¡Ah, mierda! Y tenemos que abrir la caja fuerte Al final sí que vas a ser codicioso Como dice el alguacil, eh, Garret Pero claro, es que ¿Cómo no vamos a ir de aquí Sin el mayor botín? ¡Anda, mira! Correcto ¿Está de espaldas? ¿Está de espaldas o está mirando para acá? No, está mirando para acá De hecho viene De hecho viene Estaría guay que te dejase Silbar o algo Para atraerle Tipo como en Assassin's Creed Vale, ahora te vamos a noquear Vale, fuera Ya, no Coge, 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 coge el cuerpo ¡Mierda! No me deja coger el cuerpo No me deja coger el cuerpo ¡Oh! ¡Qué cagada! No me deja coger el cuerpo Como le vean La liamos Además teníamos cosas Para robarle Y no me deja cogerse Las tíos Se ha buggeado el cadáver Joder ¿Y esto? ¿Qué hacemos con esto? No hacemos Nada, ¿no? Ah, hacía apagar la luz Vale Guay, genial Apagamos las luces con eso Genial Eso nos va a venir muy bien Eh... Tenemos que volver a bajar Otra vez Y claro Bueno, digo yo Que también la podríamos abrir De aquí arriba, ¿no? ¿Se han separado los guardias? ¿Se han separado los guardias? Genial Vamos a matar a este Lo siento amigo No es nada personal Vale, le vamos a noquear No hace falta matarle Bien He metido dos flechas Que de hecho han sido flechas fallidas Ahora sí Este sí que nos lo podemos llevar Y de hecho Este sí que nos lo vamos a llevar En un momento rápido ¡Oh! Se han alertado Se han alertado A tomar por el culo Como no es el cadáver Lo que queráis hacer con él Ya nos han pillado, eh Nos han pillado Ojo que nos han pillado Este le tenemos que noquear Vale, vale, vale Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Noqueado, bien Otro fuera Vale Ahora Ostras, viene ese Estamos dando vueltas en círculo Creo que tenemos la combinación por aquí, ¿no? Como para poner la combinación me refiero ¿Dónde están los demás? Allá hay uno solo Vale ¿Podemos noquearle desde arriba? Oye, me vais a perdonar un segundo Pero hay una cosa que tengo que mirar Y es... Los recursos Flecha La flecha Dentada Su constitución brutal y pesada Ofrece más daño y penetración Vale Claro Que son Las que más daño hacen Harán más daño que la De cabeza ancha Por lo tanto, yo creo que con una de esas Podemos matarlo Vamos a probar Porque este nos lo podemos quitar de encima ahora Más que nada porque está ahí como haciendo el tonto ¿Qué le pasa, tío? ¿Se está bugeando o qué el tío? Vale Toda la cabeza Hostia, desperdicé una flecha ¿Verdad? Lo trazo el R2 Bueno Creo que solo queda un guardia, ¿verdad? Sí, solo queda un guardia Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Vale Comida Que nos viene genial Vamos a pillarnos Ah, no Hay otro ¿Son dos o es uno? Creo que son dos, ¿no? No, 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 no Es solo uno Es solo uno Vamos a pillar por la espalda Genial Porque así lo noqueamos Y... No, mira, mira, mira Sí que son dos Sí que son dos Vale, fuera Uno fuera Ahora la cuestión es Que nos dejase cogerlas No No nos deja coger el botín Vale Vamos a aprovechar que está de espalda Mierda Justo se tiene que dar la vuelta, tío ¡No! ¡Qué cagada! Vale ¡Fuera! ¡Fuera! Joder, macho Que resistencia tiene este, ¿no? Venga, golpea Mierda Que nos va a matar Vale Le hemos dejado noqueado Genial Genial, tío Vale Nos hemos deshecho de todos 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 los guardias Oye, nos deja Es que no nos deja coger su Su botín de la mitad Vale Ahora lo que tenemos que hacer Voy a seguir yendo con Algo de Precaución Pues si acaso saliese más guardias O cualquier cosa Que no tengamos Vista Y vamos a venir aquí Vale La segunda combinación De números Por lo tanto Esto yo creo que tiene que ser Era más rápido Pero el otro lado 0 1 8 0 1 8 Sí El 0 del 30 El 1 del 11 Y el 8 del 9 Del 98 Ya está, ¿no? Vale Le hemos abierto gente A ver que tendrá adentro Espero que merezca la pena ¿Qué es eso? Roba el fragmento de la piedra primigenia Eso es Se ve todo totalmente oscuro Una amapola Ostras Ya está flipando Vuestros asquerosos hijos Harán lo que yo les diga O sufriréis la ira De mi látigo ¿Pero qué coño? Ven, niño Ven, niño Pero corre Síguela ¿Dónde está? Pero debajo de todo el ruido Están los susurros Sígueme, Garrett Te contaré un secreto Habéis aparecido otra vez, tío ¿Qué me estás contando? Te haces más fuerte Si creces en soledad No hay nadie que te ayude Ni nadie que te lastre Por eso me has dejado ir, Garrett Porque era la única familia que tenías Nunca hemos estado de acuerdo Mi hermano mayor siempre tenía la razón He intentado ayudarte Pero no me escuchabas ¿Qué movida, tío? Me estoy radiando tantas vueltas ¿Sabes? Yo estaba pensando exactamente lo mismo sobre ti Voy a hacer que paren Quiero dormir como has hecho tú ¿Quieres saber qué ha pasado? ¿En dónde has estado? Estaría bien Ven al manicomio Moira oculta secretos Que otros olvidarían enseguida Al manicomio Pues tendremos que ir ¿Has venido a salvarme? ¡Hostias! Entonces necesitarás la llave Mira detrás de ti Le ha cogido ¿Qué coño está pasando aquí, chaval? ¡Ostras! Ahora me da que está moviendo la... La esta He robado... Ah, bueno, esto es lo de antes Creo que estaban moviendo la caja... La gran caja fuerte Y nos han atrapado, ¿no? ¿O ha sido simplemente la paranoia de...? Esto no ha salido como estaba planeado Pero al menos estoy vivo Debo volver a la torre del reloj Y despejarme la cabeza Nos hemos llevado una buena hostia La verdad Bueno, pues hemos conseguido llevarnos El fragmento de la piedra primigenia Capítulo finalizado Bueno, depredador No has evitado... Lo de siempre Que no has evitado las acciones agresivas y tal Bueno Vamos a ir a la torre del reloj Porque quiero continuar un poco más Porque la verdad es que está muy, muy interesante No sé qué os parecerá a vosotros Pero... Yo no soy capaz de dejarlo aquí Y además no quiero dejaros aquí con toda la intriga Así que vamos a ir a la torre del reloj Vemos que tenemos por aquí Seguramente... Sí, exposición de colección... Actualizada y tal Vale Abre el diario para mejorar las habilidades de concentración Vale, vamos a hacer esto en un momento Destreza Lo que tenemos con esto era habilidad para hurtar rápidamente Múltiples objetos de una persona desprevenida Siempre que entro, como pasa tanto tiempo Vale, esto es para lo de ver las pisadas Para aturdir a un enemigo con un solo golpe Con la concentración activa apunta... Vale, va a ser de momento eso Incrementa enormemente la velocidad de tus acciones Al ralentizar más lo que te rodea Durante el método... Durante el modo tirador en combate Y al forzar cerraduras Muy útil podría ser Reduce ligeramente el consumo de concentración Bueno, eso no es... Amplifica enormemente tu alcance visual Al alejar o acercar la vista Este efecto no requiere visión De concentración para ser activado Habilidad para permanecer oculto Al usar concentración Habilidad para permanecer en la sombra Durante un corto periodo de tiempo Al acceder a una zona iluminada Me gusta el sigilo Me gusta muchísimo el sigilo Así que vamos a apostar por sigilo Vale Venga, va A ver que tenemos por aquí Aquí no dejamos nada guardado aquí, ¿verdad? No Todo lo que podamos llevar encima Lo llevamos encima y fuera Aquí tampoco hay nada Este es el anillo que cogimos En el capítulo anterior, yo creo Más brazaletes Placas de estas Bueno A ver que nos encontramos aquí arriba ahora Ah, esto simplemente es para continuar Y ya está, ¿no? Si vamos a darle Porque no hay nada más Mercado de piedra, sí Vamos al mercado de piedra Muerte a los perros Ha comenzado la revolución Ha llegado la hora De que la ciudad vea el amanecer Adiós, libras negras Parece que la turba de grabados Se ha hartado Y se dispone a matar A todos los que no estén con ellos Eso Me incluye a mí Será mejor evitar enfrentamientos Ya no nos tenemos que preocupar Por los guardias Ahora no nos tenemos que preocupar Por los grabados El caso es ahora Vamos a ver el mapa Ver mapa ¿Qué tenemos para hacer? Tenemos para ir Al objetivo este Que es ir a ver a vaso Ojo Que lento se mueve esto Me da mucha Tenemos aquí Esto era lo del banco, ¿no? Que os dije que lo haría más adelante Y tal Vale Pues vamos a ver a vaso Sí Sin más dilación Sin más Preámbulo Vamos a ir a ver a vaso ¿Qué habrá sido De los vendedores de potaje? Los libras negras Suplicaron clemencia ¿Te lo puedes creer? Los libras negras Suplicaron clemencia ¿Te lo puedes creer? Anda, mira Y esto no estaba abierto A las demás veces que he pasado Yo creo Pedido del cuadro Señor Montonesi Su trabajo ha llamado mi atención Recientemente Esperaba poder encargarle Siete copias De su bello cuadro Dandy con cabeza de gallo Estaría dispuesto a pagar Con gusto Una suma cuantiosa Espero que con este Gesto de buena fe Podamos dejar En el pasado Ese desafortunado incidente En el manicomio Bajo la carta Hay un boceto de alguien Presuntamente Lord Aver Crombie Tomando parte En actos Inmencionables E ilegales Vale Y tenemos aquí Para abrir con destornillador Esto Que no sé dónde nos llevará Como os digo Las demás veces que he pasado por aquí No había nada Por aquí no hay nada ¿Verdad? Uh Este cuadro Nos podemos llevar El lienzo Genial Vale Para la saca Joder Pues si que nos ha subido el dinero Por cierto Si os fijáis El detalle De que tiene la mano Vendada Por lo que nos han Herido antes El alguacín mayor Vale Aquí que hay otra carta Que ahora leemos Un monedero A leer que Los peligros De la seducción En la parte de atrás Del cuadro Se puede leer El frío Y la soledad Producen la misma Sensación física Son ese sentimiento De opresión constante Y la indiferencia Del mundo Es pura paz Y también hemos cogido Otra cosa Aparte Documentos Mercado de piedra Carta de la puesta En libertad De Moira Con gran placer Recomendamos Su puesta en libertad De manicomio De Moira Usted ha demostrado Un gran progreso Expresando sus remordimientos Por la muerte De su familia Y su regreso A la ciudad Puede considerarse seguro Le deseamos Lo mejor En su vida Eso lo dicen Al señor Montonesi Que es el autor Es el pintor Del cuadro Creo Atentamente Doctor Hanfield Vale Eh Pues vamos a ir por aquí Que no sé Si será solo Para Evadir un poco La Mira Para ir a otra zona Anda mira Un monedero Mira Los Los grabados Estos Y hay que ir Para allá Bueno Vamos a bajar Por aquí Vale A la sombra Anda mira Una puerta Para forzar Vamos a forzar Esto rápido Vamos a utilizar Esto Porque hemos cogido Lo de que Con concentración Somos invisibles Así por si acaso Nos viese alguien Que no nos pillasen Ahí Quiero decir Que si pasa alguien Que no nos pille Vale Venga Vamos para adentro A ver que hay aquí No sé si aquí hemos estado Porque hace tiempo Que no pasamos por aquí Y demás Eso si la luz fuera Vale Luz fuera Pero aquí no parece Que haya nada Anda pues si Si que hay algo Un cuadro Un marco Vamos Y no parece Que haya nada más Me suena de haber estado aquí Si Pero parece ser Que Tenemos tres cosas Para coger O eso O que se parece A alguna otra zona Que hayamos estado Eso si Si Yo creo que aquí si Como se está Por la zona que es Y tal Vale Tenemos que venir por aquí Que creo que Que es por donde Estaban yendo los guardias Así que Ojo Vale A ver que tenemos Yendo por aquí Parece que Estamos encontrando Zonas y formas De Para poder Evadir un poco A estos Mira De hecho La puerta La tenemos ahí Para forzar Vale Genial Luces fuera Ya sabéis Siempre luces fuera Vamos a mirar esto de aquí Yo creo que lo vamos a dejar aquí Abre cartas Pluma Estilográfica Vale Bueno gente Pero vamos a dejar aquí Yo creo que ha estado bastante guay Bastante completo Hemos conseguido abrir La gran caja fuerte Que Yo esperaba algo más Cuantioso Algo más Grande Para una caja tan fuerte Tan grande Pues Que hubiese una cosilla tan pequeña Pero la verdad es que Un fragmento de la pieza Piedra primigenia Nos puede venir muy bien Así que como digo Espero que os haya gustado el capítulo Que os haya parecido divertido Y nada Nos vemos en los próximos Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!